Lo que ustedes ven acá en este stand de la Filbo es la exposición de un proyecto que se llama Cartografías de la Información. Sobre las emisoras es importante hacer énfasis porque es el medio de comunicación más grande en el país, cubre aproximadamente el 90% de todo el territorio nacional. Ahorita hay 106 emisoras que pertenecen al ejército nacional y eso en proporción es 48% de las radios de interés público y para ponerlo en contexto otras radios de interés público son las emisoras de las universidades y las emisoras indígenas entonces casi la mitad de las emisoras de interés público son parte de las fuerzas armadas entonces tienen un monopolio grande sobre la información de interés público. Digamos que ahorita la violencia ha mutado un poco en el sentido en que ya no se asesinan tantos periodistas pero la protección ha mutado también porque lo que vemos ahora es más intimidación, más acoso judicial por ejemplo. Hay un silenciamiento o un intento de silenciamiento de la prensa. Tal vez la mayor preocupación que surgió es que nos dimos cuenta que la mayor parte del país que equivale a 666 municipios pues se encuentran en zonas que nosotros llamamos zonas en silencio o desiertos de información, es decir son zonas en las que la gente no tiene acceso a medios de comunicación que produzcan información local. De pronto tienen alguna emisora de radio pero la emisora pasa música todo el día o de pronto llega RCN y Caracol pero RCN y Caracol les está informando de lo que pasa en Bogotá o en Cali y sin nombre del territorio usualmente es para decir que hubo un atentado o que por favor vengan, que acá se pueda hacer turismo. Los mejor informados sin duda están o en las grandes capitales del país o en los centros urbanos, municipios grandes. Todas estas situaciones golpean realmente y directamente es a los territorios y en el sentido en que no se puedan comunicar los territorios consigo mismos pues cualquier iniciativa informativa o de paz que se quiera dar en verdad no está llegando a toda la población de ese territorio y lograr consenso informativo y de comunicación en una sociedad es básico para que haya un posible acuerdo y una posible construcción de paz en el país.